Continuamos con esta edición extraordinaria de América Noticias, ahora vamos a hacer un paralelo histórico. Así es, porque la nota que les vamos a presentar a continuación responde a una serie de comentarios que se han hecho y de comparaciones entre lo que fue la figura de Augusto Leguía y la figura de Alberto Fujimori. Así es, Augusto Leguía estuvo preso, ese seguramente será el destino de Alberto Fujimori durante los meses que le tocará ser procesado. Además, ambos tuvieron gobiernos de 11 años y sus primeros periodos fueron muy exitosos hasta que el ansia de perpetuarse en el poder y la corrupción los trajeron abajo. La extradición del expresidente Alberto Fujimori y su inminente encierro en una prisión de la capital nos trae a la memoria el expresidente Augusto Beleguía. Las comparaciones entre ambas historias son inevitables, pese a que entre uno y otro gobierno transcurrieron 71 años. El caso de Leguía era un, si cabe la expresión, un dictador democrático, utilizo esta última palabra entre comillas. En el caso de Fujimori no, porque Fujimori ha sido verdaderamente un dictador suelo. Ambos gobernaron el Perú por 11 años, ambos cambiaron la constitución para reelegirse y se caracterizaron por utilizar el poder con mano dura y populista. Gozaron de aceptación por sus numerosas obras, pero también cosecharon implacables enemigos políticos. Él hizo mucha obra en ese sentido, carreteras, construcción de inmuebles, de museos, etc. En el terreno educativo también tuvo una acción muy descoyante Augusto Leguía. Otra coincidencia inevitable entre ambos será la prisión. Tras la caída de su uncenio, Leguía fue encarcelado en la penitenciaría de Lima, conocida como el Panóptico. Casi un año después se enfermó y murió a un prisionero en la clínica naval, el 6 de febrero de 1932. El derrocado expresidente fue juzgado por un tribunal especial. Fujimori será sometido al fuero común por delitos que pudieran dejarlo hasta 30 años tras las rejas. Hubo un tribunal de sanción que se llamaba en ese entonces, que empezó a juzgarlo por todos esos delitos. Él terminó encarcelado, su casa particular fue asaltada, incendiada y sufrió una serie de vejámenes. Lo cierto es que ambos personajes son parte de nuestra historia, conseguidores y detractores. Aunque a Fujimori aún le falta recorrer el camino de los tribunales y enfrentar la decisión de sus juzgadores. Hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. ¡Gracias!